entonces como le digo el muchacho vino prácticamente ni se presentó sino que uno tuvo que buscarlo a él para ver qué pasaba cuando uno digamos está trabajando o algo porque bueno yo llegué así va de lejos pero iba corriendo porque como siempre la niña llega tarde llega tarde y aunque sea hola yo no pero me contaron y yo analicé lo que decía decía que él vino y que todos los saludar punto número uno y que todos están ocupados porque era día de trabajo el mismo lo dice y después de que julio si se acercó y estuvo hablando con él y que se quedó platicando con la suscriptora que fue la única que lo atendió porque todos los demás estaban sus que hacer a todo mundo le habló entonces sentido común si la gente está ocupado algo yo no he avisado tampoco soy un desconocido llegó de pronto es más en el trabajo cuando alguien llega a la oficina y va a entrar con casco le dice quítese por favor el casco para que la cámara lo vea porque la misma desconfianza y tiene que darse a conocer para no solamente aparecer ahí de la nada entonces parte del sentido común también y él se contradice también el vídeo y me dice es que ellos como que no entienden que ustedes trabajan también fuera de cámara me dice pero vaya tienen razón en parte pero también tienen que entender porque nosotros lo decimos siempre que también tenemos otras cosas que realizar pues yo me vine a enterar hasta cuando salió el vídeo que él te había escrito que él me había escrito y porque ahí ponía la captura de la conversación y todo vaya entonces como decía con el tiempo uno a ver se puede catalogar un tipo de persona con qué intenciones viene vaya y no fue mal mi percepción o sea yo lo vi sospechoso lo vi raro les dije todavía no le pare mucha bola porque no se mira tan así que ese día como un suscriptor y cuando de repente el vídeo pues ahí en facebook como que medio se llegó no viralizar pero pero si hay mucha gente que lo vio entonces a través de los comentarios que la gente ponía uno pues llegó a ver que era el muchacho este medio raro que había venido y que las intenciones eran esas si tal vez nosotros lo hayamos recibido con cam digo menos con cámara con con tambores con globos con pito con pastel y con todo a lo mejor la intención de él era hacer un vídeo con nosotros y ni siquiera había tenido la dicha amabilidad la la buena actitud de decir miren chicos yo tengo un canal o tengo una página en facebook quiero grabar con ustedes ajá que obviamente si las intenciones de él venir a grabar con nosotros pues entonces tiene que avisar igual que tengo tengo una página tengo un canal y me gustaría hacer un convivio con ustedes chivo ajá en lo que nosotros hacemos vaya entonces la intención si la si la intención era esa obviamente tenía que haber avisado obviamente cuando yo lo saludé mira yo tengo un canal y crees que puedo grabar con ustedes o la bla bla tal vez no ahora pero tal vez otro día hay gente que bueno de los que han venido a hacer un canal le dicen mira este nosotros vamos empezando queremos que nos ayude cuando van a hacer un convivio para nosotros poder llegar una aventura y todo eso entonces es algo muy ajá pero de cualquier manera tendría que haber el dicho que él tenía una página y que quería hacer un vídeo con nosotros para nosotros pues estar de acuerdo y hacerlo pues entonces pero no lo hizo entonces si la intención era esa tendría que haberse avisado pero la intención real de él era llegar como espía ver lo que hacen después ponerlo en mal y a ver si agarro vista fue lo que hizo entonces ahí también involucra a ivón que supuestamente ivón también le dijo algunas cosas no tan positivas de nosotros ahí no sé tendría que ella escribir la gladi y decirle mire yo no le dije eso al muchacho porque ahí dice que ivón le había dicho prácticamente le dijo viniste un mal día porque esto esto muchacho si no es trabajo si no es con cámara o no son así como se miran en vídeo y bla bla ahí no sé si ivón pues habló lo que habló ahí tendría tendría que ella decir yo si le dije eso o no le queda tiempo es escaso el tiempo que nos queda imagínense con ivón si no me equivoco por salir con ella está hicimos tiempo y fuimos a taco creo que fue la que la vez que fuimos a taco va que pasábamos ocupados dijimos ajá dijimos que íbamos a ir aquí con ella pero al final casi ni tiempo nos quedaba hasta que fuimos al cine creo un día ajá salimos un día lunes con ella exacto también estamos en lo que andamos y todos nos desparcemos vaya entonces la intención de él era hacernos quedar mal chivo va lo logró puede ser con alguna persona que le creyeron y que llegaron a comentar son doble caras son aquí son allá que muestran una cosa y son otra chivo es normal lo que pasa que eso o porque de verdad se creyeron lo que él dijo pero igual a mí me decían porque nación en vivo aclara y bla 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 y bla bla pero ustedes saben que estamos acostumbrados a las malas críticas a lo que quieran decir y la persona que quiera comprobarlo pues puede venir o pues puede perfectamente creérselo puede no creérselo o pueden hacer lo que quieran pero la verdad que yo no me voy a amortificar si estoy tocando este tema es porque uno con una cámara de vídeo así y se puede puede dar a conocer lo que prácticamente uno quiere eso quiere decir de que yo puedo influir en los que ven estos vídeos y hacerlos pensar cosas que yo lo estoy diciendo y ellos van a decir él tiene la razón así pasaron las cosas el facilito agarra su cámara se pone enfrente empieza a contar su versión su historia y no hay otra manera de cómo comprobar si fue cierto o no entonces uno puede prácticamente manipular si no quiere decirlo así o verlo así manipular como la gente va a ver las cosas y un claro ejemplo es cuando nosotros fuimos a san miguel se acuerdan ustedes como no recibió de mal esa gente la familia vaya anduvimos allá en san miguel luego una familia de allá nos dice pueden venir a nuestra casa aquí lo vamos a recibir vamos nosotros de majes a zamparnos a esa casa exacto entonces llegamos nosotros porque creímos que eran suscriptores de verdad fieles suscriptores vamos y nos vamos a zampar a esa casa mire primero que en la calle no podíamos estar porque decían que teníamos que meter los carros porque ahí pasaban quebrando los vidrios y que 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 los dejaban sin llantas y que por ley teníamos que meter los microbuses chivo empezamos a meter los microbuses y tenían una grada como este tamaño y los micro hasta dejaron ahí la defensa después de eso nos hicieron aguantar hambre o sea no nos dieron ni al cenar ni pupusas baratas y que cree que cree que cree que ni agua para tomar tenía mire lo que dice ya tiene razón y nos trataron tan mal que a la hora de dormir todos estábamos justo con los perones y dijo yo le voy a cerrar la puerta ni le voy a dejar abierto un calor marximando se aboga yo me agarró a mí a los pobres uno por uno uno por uno tenemos ganas de bañarnos un guacal así como un guacal así como un guacal así como un guacal así de así a los cabezones el diablo echaba la bocalada ponía otro aquí porque es la misma agua en el otro lado no es que la verdad que mire a las hijas mire qué barbaridad había una tal stefany creo que se llamaba qué bicha para caer mal ajá qué bicha para caer mal esa mire esta esa bicha stefany esa tal stefany camarada así de lejito tenía abierta la porque yo en su cuartito viendo bien felices y unas camotas pero lujo de cama y mire nosotros en el suelo porque tuvimos tuvimos que llevar nuestras propias colchas comida porque no nos ofrecieron ni siquiera eso al suelo y en el gran pero que es calor ahí ni ventiladores camaradas y eso parecía un infierno de repente el choco pregunta y la puerta la vamos a cerrar la vamos a dejar a mi porque el choco había quedado del lado de la puerta cuando yo subí porque dijeron que arriba se iban a quedar las mujeres yo subí y vi el cuarto gran cuartote con grado aquí voy a dormir todos seguimos caballada esa tal está la stefany esa es la stefany ajá ajá yo bien galana llevo y conecto el teléfono a cargar no mamita te me quitaste de aquí y me tiró la stefany también va vaya es que quieren bicha para caer mal esta vez repugnante pesada se la pica solo porque tienen la casa ahí de ellos y que barbaridad que gente no